Con el fin de promover la actividad recreativa y el entrenamiento deportivo en las comunidades, este jueves 22 de febrero se inauguró la pista de atletismo en el Cantón de Buenos Aires, junto con las mejoras hechas en el polideportivo. El proyecto tuvo una inversión de más de 538 millones de colones. Debemos volver el rostro a las comunidades que necesitan infraestructura deportiva recreativa, adaptada a sus necesidades. Obras que le permitan a los niños del barrio salir a jugar bola o andar en bici, donde los señores y las señoras de la comunidad puedan organizarse e ir a caminar solos o en grupo. Un sitio donde los jóvenes puedan correr o practicar diferentes actividades de salto o lanzamiento con jabalina. La obra consta de una pista para atletismo de seis carriles con superficie de asfalto, para uso recreativo y entrenamiento, con opciones para hacer carreras de obstáculos, salto largo, triple y jabalina. Cuando se presentó el proyecto y el comité publicó su construcción en las redes sociales, la verdad yo me alegré muchísimo, de verdad sentí una alegría muy inmensa, porque esto es una infraestructura que estoy seguro que los ciudadanos de Alcantón, sea cual sea la edad o condición, jóvenes, adultos mayores y hasta los mismos atletas, es algo que vamos a poder utilizar y sacarle mucho provecho. Las mejoras en el polideportivo incluyeron iluminación para la cancha de fútbol existente y la nueva pista. El polideportivo cuenta con vestidores y servicios sanitarios. Y para eso necesitamos invertir más en deporte, en oportunidades de deporte, no solo para los atletas como Don Josué, de alto nivel, sino para cualquier viejito de mi edad, y perdón si hay alguien mayor que yo aquí, que ya se me pesan las comidas y la fuerza de gravedad, que quiera mantener la capacidad de moverse, que quiera mantener el colesterol bajo, el corazón activo y fuerte. La obra se realizó bajo la inspección del Instituto Tecnológico de Costa Rica y la fiscalización del Departamento de Gestión de Instalaciones del ICODER.